Pura guitarra, en mi casa había pura guitarra. Y nosotros cuando salíamos por ahí, así para los cumpleaños, nos invitaron, entonces también se tocaba guitarra. Guitaron a un gramófono, había uno que se llamaba, de la bocina grande se llamaba gramófono, después había un fonógrafo. El chapecao era una cosa que iban haciendo una trenza, parece todo, yo todavía no bailo en eso. ¿En qué ocasiones bailaban el chapecao? El chapecao no bailaban porque yo tenía como 20 años. En ese tiempo vivía bailando y el chapecao. ¿En qué ocasiones? Cualquier cierta familiar, el baile de la botella también. ¿Cómo le baila la botella? Ponen una botella ahí, ahí en medio, y entonces empiezan a hacerle así como un saltito que le hace por tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!